Como parte de su responsabilidad social empresarial, Coirza entregó reconocimientos al equipo Coirza Clemente, campeones de la categoría PIGWI A, AA y Juvenil A. Como empresa siempre van a tener las puertas abiertas para seguir cosechando esos logros y esos éxitos siempre y cuando luchen de la forma como lo están haciendo honradamente justamente y que se miren como equipo, porque en una empresa también se trabaja como equipo. Desde hace más de 10 años, Coirza se ha destacado por ser pionera en el apoyo del deporte nacional. Las necesidades básicas que se requieren en cada campeonato, ya pelotas, árbitros y lo necesario, uniformes que estamos siempre. Siempre, pues sí, y cuando ellos viajan pues también el transporte, pues nosotros estamos siempre comprometidos con ellos porque esto es algo que ha venido naciendo y más bien nos ha motivado cada vez más a tener más equipo, porque así como ustedes ven comenzamos con un equipito y ahora ya son varios equipos. El pasado 29 de diciembre del año 2017, Coirza Clemente se coronó campeón en el Departamental de Béisbol Infantil AA y representará a Managua en el Campeonato Nacional de dicha categoría, que se realizará del 26 al 2 de febrero del presente año en Matagalpa. Con imágenes de Sergio López, Amelia Calderón, TV Noticias.